¡Suscríbete! Y es algo que ya así necesitaba decirles pero no podía. Les quiero contar, oficialmente ya tengo mi línea de productos de shampoo con sedal. Estoy muy emocionada realmente este shampoo, porque es el shampoo, mira aquí está, shampoo, acondicionador, crema para el cabello. Es que por favor, esto no me parece bien bonito, aparte tiene mi nombre. No, 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 de verdad no sabe la emoción que yo tengo. Realmente son muy especiales para mí, son como mi vida, mis hijos. Porque se han creado con muchísimo cariño todo un año realmente. Sobre todo porque ustedes saben que yo me preocupo muchísimo por ustedes, por nuestro cuidado, por el cuidado de nuestro cabello, de la piel. De repente hacemos en Instagram algunos videos donde les enseño cuál es mi ruta para la cara y así. Pero del cabello no tenía. Dije, oye, ¿por qué no hacemos un shampoo con colaboración con sedal? Un shampoo en el que, bueno, tenga muchos beneficios para nuestro cabello, que nos lo cuide, que nos lo hidrate. Que eso es lo importante, que nos lo cuide y que nos lo tenga protegido. Así que aquí está mi línea de productos, sedal, purificación e hidratación. Y no voy a hablar más, no voy a hablar más. Ya al final del video les contaré un poquitito más de qué se trata este producto y qué beneficios tiene. Así que vayan a ver el video porque todavía falta mucho por ver. Me siento otra persona diferente. ¡Ay, qué sé así! Me siento diferente, soy otra persona, soy una persona nueva, cambiada. ¡Suscríbete al canal! Me siento poderosa, me siento muy bonita y eso es importante. Amigos, ya llegué. Así que nada, me siento poderosa, me siento linda, me siento preciosa. Siento que nadie, solo mi mamá, o sea, mi mamá y yo y ya está. Así que bueno, eso es lo importante. Vámonos a las fotitos. Botella 100% reciclable, ingredientes orgánicos. O sea, aparte de que el producto está bien chido, la botella es reciclable, amigos. Es que nosotros nos preocupamos hasta por el medio ambiente. Sedal y yo muy bien, palomita, tin, tin, tin. Sedal by Carol Sevilla. Y vean, está mi firma. Y luego dice, purificación e hidratación, carbón activado y aloe. Shampoo, cabello sin sal. Y luego dice, contiene 650 mililitros. O sea, o sea, ¿qué onda? Esto es mucho. Y la crema para peinar exactamente lo mismo. Pero los colores también padres. Siento que, no sé, como que combina bien cool, ¿no? Me gusta. Palomita para mí. Tít, 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 tít. Tít, 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 tít. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video. Oigan, de verdad, yo estoy bien feliz con los productos porque literalmente ayudan muchísimo. Jamás les voy a enseñar algo, jamás voy a hacer algo que no les ayude a ustedes también. Realmente a mí me ha ayudado muchísimo los productos. Ya saben que yo me he hecho de todo en el cabello. Y lo tenía muy maltratado, lo tenía muy seco, no había nada que me ayudara. Así que cuando empezamos a crear estos shampoos con sedal, realmente queríamos que fuera algo bueno, que te ayudara. Literalmente todo el tiempo me pongo que la planchita, que me pongo la tenaza. Yo lo estaba probando desde que empezamos a crear el shampoo, la condicionada y la crema. Y el cabello lo siento mucho más limpio. También lo siento con mucho más vitamina. Y eso es impresionante como mi cabello ha mejorado de todo este tiempo, desde que estoy usando los productos. El carbón activado ayuda a purificar profundamente tu cabello. Absorbe las impurezas que tiene el cabello. Ustedes saben que tenemos impurezas, la suciedad y eso lo limpia completamente. Prueben los productos que realmente los utilicen, que les hagan muy bien al cabello. Y pues me gustaría que si ya los tienen, porque aquí hay una muy buena noticia que les voy a decir. Ya está la venta en todos los supermercados de México. Ojalá en algún momento de la vida pueda estar en los supermercados de todos los países. Pero por ahora solamente está en los supermercados de México y estoy muy, 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 muy feliz. Así que me gustaría que vayas a tu supermercado más, más cerquita. Vayas a comprar los productos y los subas a las redes sociales para ver las fotos. Donde me etiquetes a mi y a Karol Sevilla en mis redes sociales. Y también me etiquetes a las redes sociales de Sedal México. Huele riquísimo. La neta, a mí me gusta mucho cómo huele. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Les mando muchísimos, muchísimos, muchísimos besos. Y ya saben, amigos, tienen que tener sus productos. Ay, es que bien. Sedal, mi Karol Sevilla. Me encanta. Se me voy a enseñar los saquitos. Mis criaturas preciosas y hermosas y yo nos despedimos con un beso. Cuídense mucho. Y ya saben, síganme en todas las redes sociales. Síganme y suban las fotos y todo lo que quieran. Les mando un beso. Adiós.